En la telenovela, el amor no tiene receta. Así como habíamos dicho que sucedería, Ginebra pretendía acabar con todos, pero no logró escapar y finalmente fue arrestada. Sin embargo, Mauro no la traicionó. Por el contrario, el villano declara que no dejará a su hermana. Kenzo para proteger a Esteban acabó herido. Y entre todos, Elvira fue quien más se sorprendió al ver la escena de su hija siendo arrestada. Elvira queda destrozada y aterrorizada al escuchar a Ginebra decir que mató a Berenice y se siente muy culpable, pues cree que Ginebra se convirtió en esta persona llena de odio porque se sintió abandonada por ella. Por eso, cree que debería haber enfrentado a su padre para estar con ella, pero ahora es demasiado tarde. Ginebra es el mal en persona y además de no arrepentirse, la villana no está dispuesta a cambiar. Ahora todo podrá suceder. Pues Mauro está dispuesto a todo para salvar a su hermana. En el momento en que Mireya está a punto de entrar en su casa, Mauro la detiene con un arma y Mireya conoce la verdadera cara del villano. Sin embargo, sabemos que en el fondo Mauro la ama, por lo que será incapaz de lastimarla, a menos que se sienta traicionado, pues las palabras que Mireya dijo de que no quería estar presente cuando lo arrestaran porque lo odiaba no saldrán de su cabeza. Pero en mi opinión, Mauro no le hará ningún daño. A lo mucho podría usarla para chantajear a Paz y su familia de alguna manera para ayudar a Ginebra. Elvira le recuerda a Esteban el día en que fue arrestado injustamente porque ella pensó que había matado a Berenice, y cuando él le dijo que un día tendría que tragarse todo su orgullo. Muy arrepentida, le pide disculpas. Mientras tanto, Ginebra recibe otra visita inesperada en la prisión, pero esta vez de Paz. Sin embargo, en el momento en que Ginebra no muestra arrepentimiento, y a pesar de estar arrestada ofende a Paz y a su hija, Paz pierde la cabeza y la estrangula. Y si alguien no llegara rápido para calmarla, Paz podría incluso cometer una locura por estar tan nerviosa contra la villana. Por otro lado, sabemos que Ginebra no permanecerá mucho tiempo arrestada. El nuevo villano, que es 10 veces peor que Ginebra, la liberará para trabajar con él o para él. Y justo ahora que Elvira ha demostrado arrepentimiento e incluso pedirá disculpas, también a Paz y su familia por haber actuado de manera arrogante con ellos, Elvira podría ser la próxima víctima de Ginebra, pues la villana dejó claro que su madre debería ser la primera en morir. Y ahora, ¿qué hará Mauro con Mireia? ¿La matará? ¿O solo la usará para chantajear a Paz de alguna manera? ¿Elvira sobrevivirá a los próximos ataques de Ginebra? Cada día que pasa la historia se vuelve más emocionante, y no cabe duda de que los personajes van a ganar su corazón por su excelente actuación, transformándola en una de sus telenovelas favoritas. Por eso, no te pierdas ni un solo momento de esta gran producción. Activa las notificaciones para no perderte ningún detalle aquí con nosotros. Y deja aquí tu like si te gusta la novela. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!